...a clase, reprobando, poniendo marihuana, poniendo cemento, robando para pagarse el ...y finalmente, rezo. Con peor amor, he encontrado en cualquier mano público a una jeriquita clavada en su huevo, y combinada en los centros de los centros, y todo porque yo no supe amar y recuperar el amor de Victoria, como sin duda había sabido hacerlo su joven amante, su amante galante, la de esa misma historia hoy callando, buen cobarde. La seguridad de los hombres en materia sexual es inversamente proporcional a su edad. ¡Gracias!